Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Recuerda que este 13, 14 y 15 de marzo voy a estar en el media alley de la Mole 2020, en el centro de convenciones City Banamex, así que ahí te veo en la Ciudad de México. Si no has visto el video que publiqué el jueves, ¿qué esperas? Utilice el link que aparece en pantalla. Dicho esto, comencemos con las noticias. En el video pasado leí un comentario que decía, qué lástima que le estás poniendo mucho bla 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 a tus videos. Sé que no están acostumbrados a que dé mi opinión o que amplíe una noticia más allá de sus hechos o comparta mis gustos o hable de más y algo me emociona. Pero de ahora en adelante va a ser así, porque quiero que mis videos sean más auténticos, quiero ser yo. No solamente quiero dar o leer las noticias que estoy viendo en alguna otra parte. Tengo mucho conocimiento, leo muchas cosas, veo muchas cosas, soy un fan como ustedes, tengo muchas anécdotas y quiero agregarlas. Quiero que eso nos hace falta. Si no te gusta, no puedo hacer absolutamente nada porque este es el estilo que siempre he querido y por fin me voy a animar. Tengo el valor a hacer un cambio en este canal. Y no me importa cuáles sean las repercusiones. Si te quieres ir, muchísimas gracias por el apoyo que me has dado a este momento. Si te quieres quedar, qué chingón. ¿Por qué? Porque nos vamos a divertir y vas a estar igual de informado que siempre. Pero quiero ser auténtico, realmente quiero que me conozcas tal como soy. Por eso estoy subiendo los daily vlogs, que realmente es mi vida el detrás de cámaras de estos videos. Paso más de 12 horas al día en este estudio, viendo cómics, leyendo manga, viendo películas, series. Y de repente encuentro cada cosa que quiero venir a compartir con ustedes y no lo puedo hacer en estos videos porque solamente están estructurados para dar noticias. Y eso a veces está de hueva. También yo sé que a lo mejor les molesta porque está diciendo estas palabras. Así hablo. Así hablo. También digo una que otra palabrota, una maldición o algo. Sé que este canal es familiar, pero también quiero quitarme esas cadenas, que siento ese peso. Quiero simplemente venir, relajarme, divertirme y dejar que el cambio, las ideas que traigo para este canal vayan. Creo que es necesario. Entonces, a lo que voy. Por eso, hoy vamos a platicar más como cuates. Eso es lo que siento que somos, como hermanos, como bros. Y quiero platicarte acerca de aves de presa. Quiero que alguien me diga qué tiene de especial esta película porque no encontré absolutamente nada. Pues ahí les va mi crítica. Va a ser muy breve porque sé que vienes a las noticias. Pero yo creo que esta es una película dominguera. Tiene un guión muy simplón. Sí, tiene actuaciones bien chingonas y aparte también las peleas están de locura. Y tiene un soundtrack increíble. Cada rola está mejor que la que sigue. Y, pero aún así, no es memorable. Me molesta que sea una película de Harley Quinn y este personaje no se puede robar la película cuando Margot Robbie se adueñó de este personaje. Ella nació para hacerlo. Y la verdad se ve increíble. Y estoy viendo a Harley Quinn. Claro, un poco de diferencias con la que nosotros recordamos. Harley Quinn siempre ha sido codependiente. Y eso de que sea independiente. Es agenda feminista que ya a mí me tiene cansado porque nadie les está peleando. Ya vivimos en un mundo donde, chicas, no necesitan hacer la revolución. Ya les dimos la razón. Estamos de acuerdo con ustedes. Hubo muchos abusos durante mucho tiempo. Y también nosotros estamos cansados. Tiene nuestro apoyo, cuando menos el mío. Entonces, por favor, dejen de estar desmadrando las películas y el entretenimiento con esta agenda. Forzándolo, haciendo todo este rollo. Lo que más me molesta es que esta película no tiene alma. Y el personaje principal no es memorable cuando tenía todo para hacerlo. Por eso siempre he dicho que la película es como un meh. No sabía qué decir, pero es eso. La película no tiene alma. Te recuerdo que si tú consideras que esta película está chida y te gustó, qué bueno. Te lo vuelvo a repetir. Qué bueno. Me da gusto. Y hasta tengo envidia porque me quisiera sentir igual que tú. Pero la película... No. No. Simplemente no. Y es una lástima. Porque quería emocionarme. Otra cosa que quería comentar, que no sé si reír o llorar, es que obviamente esta película tiene connotación feminista. Y no puedo creer que los comentarios de las chicas en las redes sociales sean La parte más fregona de toda la película es cuando Harley Quinn se quita la banda de pelo y se la da a Black Canary en plena pelea. Por favor. Creo que a todas ellas les salió el tiro por la culata. Porque obviamente hay otras connotaciones más importantes y ellas se están fijando en esta tontería. No sé, realmente no sé si alguna chica está por ahí viendo, no sé si el gesto de dar una liga sea algo importante para ustedes. No lo sé. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Entonces, inclusive la directora en diferentes entrevistas estuvo diciendo No, es que esta escena está bien fregona, que no sé cuántas cosas. Es una liga, por favor, por favor. Nada más para que vean lo absurdo de esta película. Por otro lado, la directora de Bers of Prey quiere ver a Poison Ivy en la secuela. El problema es que tal vez no hay una secuela, porque esta película le está yendo muy mal en taquilla. De hecho, las proyecciones que se habían hecho están muy por debajo de lo que está ganando. Ahora dicen que va a ganar durante su primer fin de semana solamente 34 millones. Y con esa cifra, pues, se va a llevar el récord o está a punto de convertirse en el peor estreno de fin de semana en la historia del universo extendido de DC. Récord que tenía la película de Shazam con 53 millones. Por otro lado, se nos viene otro reboot y en esta ocasión le tocó a la saga de la masacre en Texas. Por ahora no hay muchos detalles, pero sé que Fede Álvarez y Rodolfo Sayagues escribieron la película y al parecer ellos la van a producir. Y según Variety, los hermanos Tojil van a ser quienes dirigen la película. Si quieres saber qué tan buenos o malos son, pues ellos tienen una película que se llama The Dig. Por otro lado, Lion Gates autoriza la secuela de Entre Navajas y Secretos y Rian Johnson ya confirmó que está trabajando en el guión de la secuela, que se va a centrar en una nueva investigación del detective interpretado por Daniel Craig. En otras breves noticias, la película de Chaos Walking de Doug Liman se va a estrenar en enero del próximo año. Recordemos que esta película es protagonizada por Tom Holland y Daisy Ridley. Se suponía que se iba a estrenar en marzo del 2019, pero las reafirmaciones tardaron más de lo previsto. Este es el primer vistazo de Keanu Reeves como Neo en Matrix 4. Las imágenes provienen del set de rodaje en Chinatown en San Francisco. Lo curioso es que el look de Keanu Reeves es exactamente idéntico al de John Wick. A pesar de que la película es una secuela, la supuesta aparición de un Morpheus más joven nos hace pensar que esta nueva historia transcurre en otro espacio temporal diferente al de Matrix Revolution. O quizás simplemente sean flashbacks o tal vez no aparezca Morpheus. No hay duda de que Universal está desesperado por traer de vuelta sus monstruos clásicos porque ahorita tienen la política de intentemos cualquier cosa, a ver si chicle y pega, porque acaban de anunciar que van a ser una película musical basada en la canción de Monsters Match de Bobby Boris Pickett, que básicamente trata sobre un grupo de monstruos que sale a bailar. La película va a ser dirigida por Matt Stauski, que es un director de videos musicales que ha sido nominado al Grammy. Por ahora no hay más detalles, pero se dice que en algún momento van a fichar a Just Gat. Por ahí se anda diciendo que Sony ya comenzó a desarrollar un nuevo reboot de la isla del Dr. Morpheus. La historia original trata sobre un científico loco que se va a una isla y empieza a hacer experimentos de locura creando híbridos animales y humanos. Obviamente todo esto se sale de control y sus creaciones terminan matándolo. Oh, espero que cambien este final porque si no ya te lo spoileé, a veces pasa, lo siento. Supuestamente esta nueva versión se va a centrar en Miles Cassidy, un rastrador que está desesperado por encontrarlo porque él es el único que puede curar a su hija enferma. Obviamente su búsqueda lo va a llevar a esta isla misteriosa que está llena de híbridos feroces que quieren atacarlo. La película será escrita y dirigida por el director de Detective Pikachu. Y según el rumor, Sony quiere a Dwayne Johnson como su héroe. En la serie salió un rumor en la página de Luminerdi que aseguraba que George Lucas iba a regresar a trabajar a Star Wars. Específicamente iba a ser productor de la serie de Cash and Under. Según esto, también iba a escribir la historia, lo que es absurdo porque él no creó a estos personajes. Pero a pesar de esto, algunos se emocionaron, pero el rumor ya fue desmentido por un periodista de la ABC que asegura y confirma que George Lucas no va a producir, dirigir o escribir la serie de Cash and Under. Por cierto, ¿alguno de ustedes recuerda la película de Muertos de Miedo de Michael J. Fox y Peter Jackson? Es una de mis películas favoritas, así que grité cuando supe que Charlize Theron ha estado desarrollando una serie durante todo este año y que también tiene la intención de hacer una nueva película. Por si no lo sabías, Muertos de Miedo, The Frighteners trata de un hombre que descubre que puede comunicarse con los muertos y utiliza su don para estafar a las personas como un cazafantasmas profesional. Pero en una de sus estafas, conoce un espectro parecido a la muerte que está asesinando a todas las personas del pueblo que está estafando y él se convierte en el principal sospechoso. Pero antes de que te emociones como yo, déjame decirte que hubo una actualización que dice que este proyecto se canceló por problemas con los derechos. Desafortunadamente, esta actualización salió unas horas después del reporte oficial, así que no vamos a tener serie ni nueva película de Muertos de Miedo. Y es una lástima porque la productora de Charlize Theron realmente hace cosas muy buenas. Por otro lado, el especial de Friends está a punto de convertirse en realidad. Un nuevo reporte indica que las negociaciones con Jennifer Aniston, Corny Cox, Lisa Kudrow, David Shimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry están casi cerradas. Parece que todos van a participar en el especial de HBO Max. Se dice que Warner les va a dar entre 3 y 4 millones de dólares a cada uno por aparecer en este especial. En otras noticias breves, la serie de Y, El Último Hombre, perdió a su protagonista, así que FX va a tener que buscar a un nuevo actor para asumir el rol de Jorick Brown. De momento no se sabe por qué el actor abandonó el proyecto, pero él se unió al reparto desde julio del 2018, así que tal vez se cansó de esperar. Por otro lado, el papá de Miley Cyrus le dijo al Hollywood Life que están preparando una precuela de Hannah Montana. En cuanto a la historia explica que se va a centrar en cómo Miley se convirtió en Hannah, es decir, que fue la que la motivó a convertirse en una superestrella y ocultar su identidad. Como esta es una precuela, es obvio que no vamos a ver a Miley como Hannah Montana, pero quizás haga algún cameo. Sinceramente no creo que les funcione, creo que sería más atractivo un revival con Cyrus ya grande. Y en el universo de superhéroes sacaron estas nuevas imágenes de los nuevos mutantes. En ellas podemos ver a Magic, que es interpretado por Angie Taylor-Joy, a Walt Spain, que es interpretado por Maisie Williams, y a Cannonball, que es interpretado por Charlie Heaton, The Stranger Things. La película se estrena en abril. Por otro lado, este podría ser el look final de Cheetah en Wonder Woman 1984, o quizás sea un fanart. Sobre todo porque parece que lo sacaron de una portada del libro de Escribe. Estoy seguro que ya escuchaste rumor de que Chris Evans regresa al UCM y que va a salir en la película de Doctor Strange, pero no va a salir como nosotros lo recordamos. Pero supuestamente lo que se anda diciendo por ahí es que vamos a ver al Abel Cap, una versión malvada del Capitán América, en el momento que el Doctor Strange baje por el multiverso y llegue a un mundo donde todos los Vengadores son malvados. Y dicen que quizás podríamos ver a otros de los personajes, pues ahí en sus versiones macabras. Podría pasar, realmente no se oye tan descabellado tomando en cuenta que aquí estamos hablando de los mundos paralelos y la verdad sería como un buen gag, un buen cameo para volverlos a ver, pero en otras versiones. Sinceramente estas son todas las noticias que vale la pena compartir porque todo el mundo está hablando de los Oscars, porque son tendencia, porque se llevan a cabo hoy en la noche, así que todo el mundo está con sus apuestas, predicciones y pues me voy a subir al tren también, ahí les van mis predicciones. Mejor película, quisiera que ganara el Joker, pero creo que se lo va a llevar Parásitos. Mejor actor, Joaquin Phoenix y mejor actriz, Renée Selweger. Google también hizo sus predicciones y al 42.6% de los encuestados eligió como mejor película al Joker. Y en segundo y tercer lugar, escogieron la película de 1917 y Parásitos. Para mejor actor, el 89.1% de los participantes escogieron a Joaquin Phoenix. Y en segundo lugar está Adam Driver y en tercer lugar Leonardo DiCaprio. Y en la categoría de mejor actriz, la preferida fue Scarlett Johansson. Y como segundo y tercer lugar quedaron las actrices Renée Selweger y la señorita Ronan. Su nombre no sé cómo pronunciarlo, pero es la que sale en Mujercitas. Así que hagan sus apuestas. Si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan y lo único que hace falta es que nos conozcamos. Así que tú decides. Recuerda que juntos somos cultura pop y que juntos tenemos el poder. Nos vemos en próximos videos que obviamente es el próximo jueves. Hasta luego. Muchas gracias por quedarte en nuestra escena después de créditos. Ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente. Y quien nunca se equivoca, la pregunta tiene que ver con Morbius. O gran oráculo que ves más allá de lo evidente. La película de Morbius se ambienta en el universo de las películas de Spider-Man de Sam Raimi. Y la respuesta del gran oráculo es... Como yo lo veo, sí. Como yo lo veo, sí. Ahí está. El gran oráculo jamás miente, jamás se equivoca. Nos vemos en próximos videos. Adiós. Adiós.